Música Con instamiento del pabellón nacional y acto protocolar que se cumplió en el Distrito de Independencia el Instituto Superior Tecnológico Eleazar Guzmán Barrón de Huaraz celebró ayer su 39º aniversario En estos 39 años transcurridos han pasado por las aulas de nuestra institución más de 36 promociones cuyos egresados ya profesionales ahora vienen ejerciendo su labor profesional en los distintos ámbitos de la sociedad En esta oportunidad también como invitado especial se hizo presente el Colegio Militarizado Miguel Grau que le puso el toque solemne a la ceremonia antes del inicio del desfile A continuación el sujeto de línea de la institución militarizada Almirante Miguel Grau el Caballero va a rendir los honores a nuestro sagrado pabellón nacional Luego de las diferentes especialidades con sus docentes y alumnos desfilaron en la pista del Girón Pablo Patrón Saludamos a su comunidad, al director y al ingenio el Banco Miguel Grau por la Constitución de Informática La institución que cuenta con más de 900 alumnos y 60 docentes en sus 9 especialidades prevé ahora avanzar en el proceso de acreditación Juntamente con sus grupos de interés vienen aunando esfuerzos vienen consolidando el compromiso institucional para que cada uno de los programas tenga mayor significancia y responda efectivamente a las expectativas de la población En torno a las transferencias del canon minero que también corresponde ahora a las instituciones tecnológicas dijo que esto se estará coordinando con el gobierno regional de Ancash Los 9 programas de estudio que hoy día que actualmente se vienen ofertando responden a las expectativas y a las necesidades del sector productivo Nuestras congratulaciones a esta institución referente en la formación de profesionales de mando medio cuyos ex alumnos ya destacan en las actividades públicas y privadas ¡Gracias!